Eh, palete de YouTube, ¿cómo se va? Todo fin, no me ha dado tiempo si subí un video, ¿no? No, no, con un video de una tierra libre de la Premier League Vamos a predecir Vamos a predecir qué posición va a quedar cada equipo de la Premier Cuando ya hay como siete jornadas ya que se jugaron, pues no importa ¿No lo entiendes, Kik? Es obvio que mi destino es el éxito Y ya está casi todo hecho, ¿no? Vamos con el Barney, ¿no? Con el Barney Barney De Pinsight Company hasta 15 de la mañana Zona baja, ¿no? Zona baja, Zona baja No, no, mira, vamos a tener el P, yo también me sumo, Zona baja, Zona baja, se va a salvar ¿Cómo? Anímalo que siempre coja, ¿siempre coja? El Zon El Zon El Barney, el Borja, ¿no? El Zona Entonces se dio la temporada pasada, ¿no? El Borja El Borja Sohouton, ¿eh? Sohouton, ¿eh? Sohouton, Marí, acaban de un corteo El Pinsight Company, ¿no? Este Pana El Prenford El Prenford El Prenford El Prenford El Prenford Bueno, bien, bueno Si, ¿tiene a Tony? Ah, sí, 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 sí A Tony, que está suspensivo El Nautican Forest El Nautican Forest El Prenford Yo creo que hay que empezar a jugarse la mano Habla bajada De Cielse He像 No, nada Europa Conference League ¿Eh loco'n mano? Ah, no, yo tengo fe en el top ese campeón de la Championship Selevamos mano Se hacen cuenta que faltan equipos para el Este el crudo Super ¿No lo hismanita estaba acá? Europa Conference League El Trenford Es una baja No, 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 pero vas a criticar el equipo de Dama Cabrera No, 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 pero vas a criticar el equipo de Dama Cabrera No, 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 pero vas a criticar el equipo de Dama Cabrera No, 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 pero vas a criticar el equipo de Dama Cabrera Lo van a bajar después, hermano, lo que es mi caso Crystal Palace, Europa Conference League 8, 9, ah, no, no, la mitad de Dala No, la mitad de Dala también Crystal Palace siempre hay ahí Este panel El West Ham Europa League Sin pensarlo, hermano Europa League Europa Te pones los equipos que vienen Si tú eres un conocedor de Pupo, lo vas a colocar en Europa League ¿Qué tal está ahora, hermano? No, no, es un equipo que ganó el Brighton Este, hermano No, 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 pero te voy a caer el equipo Pero ve los equipos, hermano Pero ve los equipos, el que viene después, hermano Hay que pagar bastante en zona baja, hermano Mano, yo digo que No, hay que bajarlo, hermano Al pobre hay que bajarlo, hermano Y a este pano lo metemos aquí Está bien Está bien Está bien Está bien Está bien Ahora, hay que bajar otro de aquí Ah, manela Pula 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 Y arriba 4ta de banda Ah madre, el champion league Mano con ese dicho ahí, como era todo pila Ese puesto estoy asegurado por un equipo que viste de azul Ponga esa allá arriba Ah no, gracias Estamos con los champion league Llegando a ida Newcastle 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 Viene Newcastle Champions Nada, nada En el campeon En Europa League Colocamos el United Colocamos el Brighton En Europa League Ya va Yo veo que algo nos queda aquí medio raro Ya va Ya va Ya va Un problema aquí No Las piezas no salieron como queríamos El bordeo ganizó esta vaina por lo visto Yo digo que Yo digo que hay que subir al Brighton No hay que subir No hay que subir No hay que subir No hay que subir Aquí Aja Aja Bien, bien, bien 3 y el 3 y el 4, aquí faltan 2 y aquí faltan 1, aquí faltan 1, aquí faltan 1 y aquí aquí va el Chessy, no, ahí va el Liverpool, ¿de dónde faltan 1? 8, 9, 10, 11, ahí faltan el Liverpool, el Chelsea, la mano, el United, el Chelsea, sube el Chessy, suba el Brighton y sube el Chessy, subimos aquí, pero si nadie va a defender al Brighton, sube el Chessy y bajen al Brighton, yo estoy intentando defender al Brighton por la supa, pero no, 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 no en Champions, claro, 2, 3 y 4, 2, 3 y 4, ah, pero lo vayan al Liverpool, el Liverpool campeón de Premier, ahí va, mano, se vienen sorpresas, no, porque, porque colocamos el Chessy de segundo, porque perdió contra el Nucato, en la Carboccautero, en la Carboccautero, en la Carboccautero, en la Carboccautero, también, el comentario, también igual que yo, gente, pasa que el Chessy es un tipo en decadencia, el Liverpool es una cuenta en ascendencia, en una cuenta en ascendencia entonces va a quedar de primeros, ustedes hagan a ver tengan fe he dado caso de que esta tabla no funcione mire pero la vamos a colocar siempre, mira pacata, pacata, pacata lo dejan una ofensa ahí pacata, pacata, mira el gorro para que no digan nada pues se salvó siga o que? siga o que? no mano elijo bajarse donde esta el Brighton pero es que el Brighton tu no es como todos los equipos mano bueno vamos al United, señores que no tienen compostura mano, ese equipo es un solo jugador y chapa a mí me voy al United, puedes jugarlo si quieres hasta bien, vamos a bajar United marico porque me cae mal el calor, vamos a sacar Cristiano vamos ahí y te vamos a poner no, el Tottenham no esta jugando el Tottenham esta uno de los pillos, precioso así que bueno listo pues listo gente campeón Liverpool segundo el City, tercero el Arsenal y cuarto el Tottenham quinto el Newcastle el sexto el si era la posición de Liverpool actualmente el Brighton la segunda la segunda la segunda esta bien? esta peleando, esta peleando tiene los mismos puntos que el City como que no? casi que si uno menos lo cual es uno mas sabes yo tambien tengo algo de cientifico lo cual es casi como estar ahi no se que es un punto no? osea legalmente Liverpool es el primero de la tabla bueno no importa general, este es Daniel Living esta por nosotros pues el Chelsea campeón porque si no el vota una goana el Chelsea tuvimos que meterlo en contra de nuestra voluntad en alguna copa imagínate el poder estar ahí en contra de la voluntad de todo el mundo imagínate el Chelsea 1 puede gastarse 2.000 millones de euros mas comprando jugadores innecesarios y solamente y solamente le sirve un negro ahí de delantero que no me acuerdo cual es tu nombre ah Nicolás ese mismo que es el que estaba con no mira yo creo que si vuelve en Kung Fu ah si vuelve en Kung Fu si vuelve en Kung Fu puede quedarse aquí mismo oye a ver gente el Chelsea tener es a Stelling que pueden esperar bueno esta fue nuestra tier league y verga ya déjame tomar esta arena aquí porque se como un poco feo no? por decirlo vamos a colocarlo asi por lo menos nada vamos a colocar el Luton de Bull ah bueno vamos a colocar el Luton de Bull ah bueno vamos a colocar el Luton de Bull al Luton de Bull es que podamos venir a sumar a ver ya vamos mierda que esta heavy hay gormos a ver que los Bull también juegan horrible así que a ver si esta bien y el United igual no vamos a dejar el United ahí pues saca cristiano eh listo pues esto pues esto pues todo gente espero que dejen los comentarios si creen que el Gordo esta sobrevalorando al Chelsea o que pues por lo que en los comentarios donde creen que va a quedar el Chelsea o lo que va a quedar es obvio que el Chelsea ha quedado votado y digan quien creen que va a ser campeon de esta Premier League yo creo que va a ser el Liverpool yo creo que va a ser el Liverpool comenten sus top 5 y recuerden seguirnos en TikTok y en Instagram para más información y en Reddit y en Reddit y en Reddit y en Reddit es más última cosita mira a ver listo hasta la próxima fuertes de carencia y Boo